estamos en de israeli estamos en un nuevo vídeo este es para enseñar mi setup son muchos los que me lo han pedido o sea que vamos a hacer este vídeo lo primero vamos a estar en opciones opciones y extras y vamos a enseñar sería lo que con los controles del volante vale podemos ver que esto es lo de menos son las teclas al fin al cabo esto es irrelevante vamos a ir lo que es a la chicha no vamos a buscar vibración y respuesta en vibración y respuesta yo tengo esto vale pero sin respuesta así para de alineación automática 50% fricción de las ruedas 50% fricción de un neumático 50% y todos los demás parámetros 30 menos deslizamiento de neumático que es un 35% porque uso estos parámetros pues tan sencillo porque los que veo en steam no me parecen del todo realistas a mí me parece que queda dirección muy dura como si estuviese conduciendo un land rover de los años 60 vamos que no tiene sentido la mitad de los coches actuales o todos los coches actuales o de los últimos 20 años en el mundial de rally llevan dirección asistida o sea que con lo cual pues no tiene mucho sentido una edición tan dura y que tengo una respuesta tan hacia el centro como suele ser en las configuraciones que se ven en steam después en las opciones ajustes de volante avanzado creo que aquí no he tocado nada pero lo enseño por si acaso vale tengo 0 100 0 0 100 0 100 y aquí un 10 creo que lo único que sí puede ser que haya tocado es la zona muerta del embrague que lo tengo 10% 10% porque y si no ponerlo no sé si viene por defecto si no viene poner esto o quizás hasta un poco más hasta que ustedes adaptéis la zona muerta significa la zona donde el pedal no actúa porque poner un poco de zona muerta en el embrague pues tan sencillo que cuando vamos a reducir muchas veces dejamos el pie apoyado en el embrague entonces si lo dejamos un poco apoyado podemos pisarlo aunque sea un levemente pues ese levemente puede ser que el coche embrague y que pierda potencia con lo cual pues dejamos una pequeña zona muerta dado que el embrague sólo va a ir en dos posiciones al máximo o suelto porque los coches de rally se cambia así o sea no se va soltando el embrague progresivamente en los coches de rally como sabrán el embrague es una patada vale se le da un golpe y con la misma entra entra a marcha vale es súper rápido se apetece suelta para no perder nada de tiempo y después lo único es en las reducciones que se hay una técnica que es en plan usando los tres pedales a la vez es con el pedal con el pie derecho pisas el freno y las golpes de gas haces blip lo que se llama blip y con el embrague pues vas cambiando las marchas y si que aguantas el embrague mejor un poco a medio embrague para entrar a la siguiente marcha para reducir el coche con el motor pero por lo demás no hay más nada es así el embrague va a ir casi siempre a tope o suelto después que más opciones nos faltaría pues me queda al perfil vale el perfil referencias del juego vamos a ver con que está manual en h con embrague y control de embrague sí porque el último coche que cogí fue el subaru wrx en el coche lleva embrague y va con cambio en h entonces con lo cual llevo esto si fuese un coche con levas pues él lo tendría en manual secuencial y el embrague pues no vale así cuando cuando con un guardia actual pues voy como son los juegos radicales actuales cuando el coche es con embrague pues voy con embrague y cambio en h vale permite cámaras exteriores llevo siempre que no control de salida automático llevo que no el abs no lo llevo porque al fin y al cabo el abs pues si tú frenas bien tampoco te hace falta o sea no pisas el pedazo hasta el fondo sino que controla la frenada y aparte a mí me gusta sin abs en este juego al menos para deslizar cuando necesitan las curvas porque si tú vienes bueno no me enrollo lo voy a explicar en un tutorial pero algo básico si tú vienes deslizando lateralmente y tú claves los frenos lo que va a ser es crear inercia hacia donde viene entonces con lo cual desliza aún más y puedes girar un vértice que a te quedaste corto pero este yo lo explico en un tutorial que tengo pendiente hacer explicar un tutorial de técnicas de conducción de rally y ya lo verán cómo es el hat completo ahora si lo llevo porque al principio no le llevaba para una emisión de realismo pero me estoy dando cuenta que también se pierde sin información que a lo mejor a ustedes os gusta por ejemplo el tiempo por parciales cuánto tiempo y mejorando por cada parcial y cosas así está bastante bien y las notas de copiloto las notas de copiloto las tengo el normal el normal y el campo de visión de la cámara en 0 con 3 creo que es el que viene por defecto probé el otro día 0 con 5 se me hace muy raro temblor de cámara tengo 100% y el piloto y volante activado para que ustedes vean las manos el limpia paraliza manual es lo único que no tengo esto lo tengo puesto no porque al final acabo apretar un botón poder podría ponerlo un manual pero vamos que tampoco es que que haga mucha diferencia lo pongo ahí en automático y ya está y las redes completas de llevo normal porque antes la llevaba al revés pronto pero en algunos tramos era excesivamente pronto y tenía que estar acordándome las notas dos por delante ahora es normal es cierto que hay tramos donde tras vez y tras deseas que cuando te diga ojo no sé ojo de horquilla cuando deje que diga la palabra ojo empieza a frenar porque es probable que te metas un guarrazo si no lo hace y creo que no queda nada no la dificultad en carrera que aquí no sé si se ve no nos aquí no la llevo en maestro dificultad maestro bueno si no entramos a una carrera una personalizada mismo rally ves maestro está aquí siempre creo que es la máxima porque abierto es fácil no aficionado y estos maestros la máxima supongo no creo que es abierto la máxima no supongo sea maestro y ya está gente no tengo más ahora les voy a enseñar el driver de logitech haré un corte y os pongo el driver de logitech ahora en el driver de logitech lo primero que vamos a mirar va a ser qué versión utilizamos creo que aquí se ve la versión es esta es la 5.10 127 con fecha del año 2010 porque el nuevo driver es un coñazo vale hay un nuevo drive que ha salido que lo que hace es mi g-27 lo cambia por un volante un logitech fx que es el volante más básico que hay de logitech pues lo cambia por eso me omite el embrague me omite la planca de cambios y todos los botones vamos a las opciones de configuración global el dispositivo estas opciones que llevo yo vale llevo cien por cien quince por ciento quince por ciento activar sistema descentral de juegos con fortuita un quince por ciento y los grados de giro llevo 540 grados de giro por lo general sólo llevar a veces los grados de giro según el coche vale por ejemplo si estoy corriendo y racing no llevo estos grados de giro llevo otros grados de giro y todo coches para así decirlo de circuito vale lo iba 720 o incluso 900 grados de giro pero en el caso de los coches de rally por lo general suele ser estos 540 grados de giro o 480 grados de giro es lo que suelen llevar los coches de rally de alto nivel de competición y ahora lo otro que mira en tal caso sería la cosificación específica del juego que llevo lo mismo pero no llevo el sistema centrado o sea y tengo puesto que la configuración específica de juegos no a que entiendo que se me estará activando el otro perfil o aquí dice con función específica de de rally para que estos son los parámetros que llevan de israelí entonces llevo cien por cien quince por ciento el quince por ciento cero y no llevo activado el sistema descentrado y 540 grados de giro usar configuración específica volante sí usar pedales en modo combinado no y configuración específica del juego tampoco está activado lo que llevo y configuración específica de fortificado pues sí estos son mis parámetros para de rally espero que os haya ayudado si es así darle un like dejar comentario en la caja de comentarios con vuestras sensaciones con estos parámetros si los probáis a mí por ejemplo me dan genial o sea mucho más cómodo que con todos los que he visto en la team world y si no estáis suscritos al canal aún pues suscribiros nos vemos en un siguiente vídeo antes no 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 no